Al final, diríamos, tercer partido de la cuarta, dos integrantes de la categoría cuarta Ay, perdón, me detrosí un poquito Esteban Blanco y Julián Contreras Esteban, Julián, Julián, Esteban, ¿cuántos años ya en circuito tenis? Y yo de 2008, yo de 2005 Mirá, años, ¿eh? Estamos hablando de 10 y ya me quedó mal el otro, ¿7? 7 añitos Bueno, excelente, acá rindiendo en el último día, con un poco de sol, que parecía que se resistía No, 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 bastante No, bueno, porque viste dos días de lluvia, de viento, de frío y viste cada uno haciendo lo que podía Cuéntenos, ¿cómo se vivió esta experiencia, esta Copa de Carolina? Yo hoy lo voy a disfrutar, un amigo Y bueno, lo voy a caer a la pelotaza con un antiguo Se juega a caer al perro, ¿verdad? Yo voy a tratar de pasar la pelota del otro lado Y nada, no pude ganar, 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 no pude ganar No, no pude ganar, con dos games, vale, vino la hinchada Y lleváis la antigua, va creciendo la antigua, ¿eh? Estamos ahí, muy bien Esteban, bueno, buen fin de semana, cerramos Cerramos, cerramos, linda Copa ¿Qué expectativa? ¿Qué expectativa para la próxima Copa será? No sé, tengo que hablar con ustedes para ver si es Marzo, si es Noviembre o no que viene Esa, si me gusta, ya está pudiendo la pimienta de 2016 ¿Sumando algún que otro spot? Marzo la nota Marzo la nota Muy bien, ojo, ¿eh? Va con... ¿Podemos tirar un... ¿Posible? ¿Qué puede ser? Oje de volumen Ahí estamos tirando el chivo Estamos metiendo un poco de todo Por ahí que Cuchi, por ahí yo también te consulto Cuchi le puede llegar a hacer... Ojo, ¿eh? Estamos... Estamos necesitando Estamos necesitando Y bueno, Esteban vos vas a venir Mejor abajo Pero bueno chicos, me alegro que hayan disfrutado, que estén pasando bien Gracias por la compañía de tantos años y bueno, y hoy espero que se diviertan, vamos Gracias Gracias